Abra su Biblia por favor en el Evangelio de Juan capítulo 16 En el Evangelio de Juan capítulo 16 Vamos a leer una parte nada más del versículo 33 Estoy sorprendido con la cantidad de gente que vino hoy Me alegra, lo felicito Lo felicito porque atendió a no hacer los grupos de células Están suspendidas las células esta semana Está prohibido hacer células La otra semana de ese gusto Versículo 33 del capítulo 16 del Evangelio de Juan Vamos a leer una parte, las expresiones últimas de este texto Que dicen de la manera siguiente En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Quiero que repitamos estas expresiones A vos en cuello Cuando diga 1, 2, 3 Usted lo lee conmigo 1, 2, 3 En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Fuerte Yo he vencido Al mundo Tome su asiento Si es tan amable hermano Por favor Estimado amigo No se van a estar moviendo Los diáconos pongan las sillas para acá Y por favor Si usted vino como invitadas No voy a atreverse A atreverse Ni ir a comprar chicle Porque Si no vamos a cerrar el portón Y lo van a dejar afuera Pague el celular Lleve a su niño A la sala cuna Para que le deje escuchar el mensaje Desde el principio hasta el final El tema que vamos a desarrollar En esta noche Es el siguiente ¿Cómo triunfar Ante la crisis? Repito ¿Cómo triunfar Ante la crisis? Parece ser que el tema El cual hemos dado a conocer Está mencionándonos Literalmente Acerca de las situaciones Que Ninguno de los seres humanos Ya sea Cristianos o incrédulos Podemos estar Eximidos De las situaciones Que Habrán de sobrevenir A nuestra vida Mientras estemos Precisamente en este cuerpo Cuando yo les menciono esto De no estar Eximidos Me refiero A esa expresión Literal Que se llama Crisis Alguien se le preguntaba Al hablar de la expresión Crisis ¿Qué es una crisis? Entonces Cierto escritor Lo definía De la manera Siguiente Una crisis Es cuando una persona Inesperadamente O de repente O de repente Experimenta algo negativo En su vida personal Y esta persona Era tan específica Que comenzó A poner ejemplos Acerca de las crisis Que sobrevienen A la vida De las personas Crisis Que no las esperamos De todo tipo Crisis En el área Económica Crisis En la salud De nuestro cuerpo En la En el deterioramiento Físico De la enfermedad Crisis En la familia Crisis En el área Espiritual Que muchos Se enfrentan Entonces Cuando esta persona Mencionaba Ya Específicamente Las ciertas Crisis Que vienen A la vida Nuestra Inesperadamente Entonces Nosotros Vamos a comenzar Como A familiarizarnos De las situaciones Que pueden Sobrevenir También a nosotros En lo personal Ninguno Está excluido Nadie Está eximido Por eso es que Usted y yo Siempre Tenemos que estar Pendientes De lo que Contiene La palabra Del Señor Para no ser Engañados Por personas Que andan Externizando Cierto tipo De palabras Como tratando De dar Un alivio Quizás No completo Pero a medias Un supuesto Alivio Que yo Dicen Si usted Tiene a Cristo En su corazón Usted No le vienen Problemas No le vienen Crisis No le vienen Situaciones De aperturas Económicas Cuando Usted se vuelve Analítico En la Biblia Encontrará Que tales Expresiones Que Esas personas Predican O expresan Con sus labios No concuerdan Con el espíritu De las escrituras Entonces Porque Ha habido Cierto tipo De engaño Cuando A esa persona Se le ofrece El evangelio Y lo aceptan Para no tener Crisis Es como Estarle Presentando Un castillo O un Oasis Ilusionario En medio De un desierto Y cuando Viene A aceptar El evangelio Por No tener Situaciones Negativas Que es así Como se define Entonces Esa persona Comienza a caminar Y de repente E inesperadamente Viene La crisis Lo toma Lo sacude Y despierta De ese Ilusionismo En el cual Se encontraba Y cuando Despierta La realidad Esa persona Comienza a decir Me engañaron Hermano Ese es el tipo De evangelio Que algunos Andan mencionando Hoy Del cual Tenemos que Tener mucho Cuidado El evangelio Original Jamás Nos exime De las situaciones Difíciles Jamás O sea El verdadero Evangelio El verdadero Dios Del cual Inspiró Las escrituras Jamás Menciona Tales mentiras Que nadie Va a tener Problemas En el momento En que se Convierte En un Seguidor De él Al contrario Si buscamos Ejemplos A la luz De las escrituras En el antiguo Testamento Encontraremos Pasajes Como aquel Que Muy continuamente Usted Lo ha referido De memoria Donde se dice Muchas Serán Las aflicciones Del justo Muchas Lo dice El justo No tendrá Aflicciones No Lo dice El justo Tendrá Pocas Aflicciones Está diciendo Muchas Y la palabra Muchas En la connotación En el hebreo Bíblico Lo que da a entender Es la expresión Diversas Bastantes Porque no podemos Decir Pocas Si no Muchas Serán Las aflicciones Las crisis Que enfrentarán Los justos Así como usted Lo está oyendo Muchas Así es que Si usted Es alguien Que busque El evangelio Para Buscar un Dios Que es Bombero O le contaron Por allá Que Dios Es el médico Por excelencia Está bien Yo lo creo Pero si He venido A buscar A Dios No venga A agarrarse De las hojas No venga A agarrarse Del pello Venga A agarrarse De la raíz Porque hay gente Que busca A Dios Por los milagros Busca A Dios Por la situación Económica En la cual Está enfrentando Difícil Busca A Dios Porque su familia Está deteriorada Está hecha Cañicos Hecha pedazos Muchos buscan A Dios Porque Pues han oído Que Dios Es un milagro Si vamos A buscar A Dios Es porque Nuestra alma Gime Por conocerle Y porque No queremos Ir a parar Al infierno Porque Él Es nuestro salvador Él es Nuestro señor Cuando dicen Amén No hay otro Entonces Muchas personas Tienden A buscar Las hojas Y las ramas Pero no se van A la raíz Van a haber aflicciones De todo tipo Que nos van a hacer llorar Sin excluir a nadie Pueden ser el cristiano Más entregado Más fiel A Dios Mientras Más entregado Usted Este en la obra Del señor Más lágrima Va a derramar Ya no digamos Aquel que está flojo Siempre Van a haber Apreturas Nadie Está excluido Entonces Si todos Habremos De enfrentar Esto Eso es lo que Cristo Está expresando Acá En este Versículo Que no le hemos Compartido Todo En el Contexto Ya el señor Les había Referido Que el se Iba a ir Al lugar De donde El mismo Había venido El ya no Habría De estar Más Con ellos Y parece Ser que Esas Palabras Que el señor Les estaba Expresando De su Partida Estaba Como causando Cierto Tipo De tristeza O de malestar En el corazón De los discípulos Porque el señor Les dijo Ustedes No me preguntan Para donde Voy Porque Sé que Vuestro corazón Está entristecido Pero es Necesario Que yo Me vaya Porque Al irme Yo le voy A enviar El paracleto El Espíritu Santo El cual Va a estar Con ustedes Todos los Días Cuando el venga El os enseñará Todas las cosas Eso Eran como Palabras Que vendrían Como a fortificar El corazón De ellos Pero ante Esa promesa Tan grande De un paracleto De alguien Que estaría Inseparablemente Con ellos Viene Cristo Porque El que El Espíritu Santo Este No es Que sea Como el sustituto De las aflicciones No O que no van a haber Aflicciones Porque el Espíritu Santo va a estar Aquí Al contrario Entonces Teniendo ese privilegio De recibir el poder De tener De tener el Espíritu Santo Con ellos Viene el Señor Y les dice Estas expresiones En el mundo Tendréis aflicción Lo que estamos Mencionando ahorita Aunque Este Espíritu Santo Con ustedes Van a haber Situaciones Difíciles En la vida De ustedes Las van a ver Aflicciones De todo tipo Bueno Para ser más Específicos Usted sabe Lo que ocurrió Cuando Cristo Ascendió Los cielos Bueno Desde que Él estaba En los tres años De ministerio Cuando él inició Y ellos fueron Sus seguidores Ellos veían El grande Odio Que muchos De los del Sanedrín Le tenían A Cristo O sea Eran los enemigos Asérrimos Del Señor Ellos querían Matarlo No lo mataban Porque No era el momento No es cuando El hombre Decide Acuérdense Que todo está Regido Bajo la misma Soberanía De Dios Entonces Veían El tipo Con el tipo De ojos El cual Le miraban El tipo De expresiones Que utilizaban Las ignominias Insultos Contra él Y todo eso Se lo guardaban En la bolsa Después Les correspondería A ellos Ser perseguidos Así como Cristo Fue perseguido Y fue odiado Y enfrentaron Ese tipo De situaciones Estando el Señor Corporalmente Con ellos Pero cuando Él asciende Las cosas Se vuelven Se tornan Más fuertes Para ellos Una de las cosas Que hicieron Cuando Cristo Imagínense Murió Ellos se fueron A encerrar Se fueron A encerrar A una casucha Y allí Estaban tristes Melancólicos Su corazón Estaba desfallecido Porque eso es lo que Provoca la crisis Provoca tristeza La crisis Provoca desánimo Lo que la crisis Trae es Solería A la vida Del hombre El hombre Se encierra En su cubículo Y dice De aquí no salgo Para nada Entonces El Señor Se los había adelantado Tendréis Aflicciones Y ya lo estaban Experimentando Ya lo estaban Experimentando En carne propia Ya estaban En los calcetines En los zapatos En los cuales El Señor El Señor estuvo Es muy bonito Hablar de Afecciones Y no vivirlas Es muy bonito Decir Somos campeones Super cristianos Pero otra cosa Es estar en medio De la aflicción En medio En medio De la tormenta Pues ahora Les llegó La tormenta A ellos Estas palabras Las cuales Cristo Les va a conocer Aquí Se cumplen En el mundo Tendréis Aflicción Estaban Entristecidos Desanimados Nuestro Maestro Uno No estaba ahí Dos Diciéndolo Judas Ya se había ahorcado Tomás No estaba con ellos Cuando de repente Cristo Se aparece Algunos Escritores O comentaristas Bíblicos Dicen que El Señor Traspasó La pared Es una La otra Dice Que se apareció En medio De ellos De repente ¿Cuál De las dos Era la correcta? Las dos Porque el Señor Ya tenía Un cuerpo Glorificado Y un cuerpo Glorificado Traspasa La materia Por eso Es que un día Cuando suene La trompeta La señal Del arrebatamiento De la iglesia Los aires Y algunos Que se nos van A adelantar Y que estos días Los van a sepultar Porque ya se les echa De ver en la cara Pero no se aflija No se aflija Morir en Cristo Es ganancia No se ponga a llorar ¡Ay! Lo que el pastor Está diciendo El morir en Cristo Es ganancia Más Más Duro fuera Que yo le dijera Usted anda mal Y se va a ir En el infierno No el que está En Cristo Morir en Cristo Es ganancia Entonces Aquellos que se nos Adelanten Van a estar ahí Aguardando Ese momento Van a estar Aguardando Y cuando suene La trompeta Dice el apóstol San Pablo Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Con que tipo De cuerpo Que esperanza Más gloriosa Si la materia Se desintegra ¿Creen ustedes Que Dios Es capaz De volver A formar El cuerpo? ¡Diganme Pues! Dios es capaz De volver A formar El cuerpo Dios es capaz Si Dios es capaz Esa chimbombita Que usted tiene Esa pelotita De cáncer Hoy la va a sanar El Señor Para Dios Todo es posible Hombre ¡No llore! Aquí está Su médico Por excelencia Jesucristo El Hijo de Dios ¡Diganme ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué no será Entonces? ¿Qué es más Costoso? ¿Quitar una Pequeña Enfermedad O formar Lo que está Desintegrado Volver a Restaurar Es lo más difícil Pero Él Lo hará Entonces Cuando el cuerpo Se ha formado Y la trompeta Suene El cuerpo Traspasa La materia No es como Muchos especulan Que Los muertos En Cristo Van a salir Con un montón De ramas De tibuilote Como muchos Palitos En el cementerio Van a salir Todos sucios Llenos de tierra Llenos de cemento Con pedazos De caja De estillas De caja De madera Cuentos Cuerpo chulada Que Dios nos va a dar Muy pronto Hasta ustedes Se van a mirar Porque nos va a dar Un cuerpo chulada Glorificado Que traspasa La materia Y vuelan A la velocidad De la luz Saldremos al encuentro Con nuestro Señor Que nos esperará Allí en las nubes Para irnos a respostar Amén Recordado Alégrese 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 Cuando dicen Amén Pues Le voy a conocer El ejemplo Porque Cuando Cristo Resucita Ya sea Que pasa La pared O ya sea Que se parezca De repente Él puede estar En todo lugar Jesús Está aquí O sea Las dos cosas Son verdad Pudo haber Traspasado O pudo Aparecerse De repente Cuando se aparece Él Ellos están Hechos leña Hermano Yo no sé Si usted Algún día Ha visto Una persona Hecha leña Yo sí Cuando usted vino Por primera vez A este lugar Lobito Hecho leña Despedazado Sin ninguna Esperanza Sin ningún Remedio Y así Estaba Cuando Cristo Se les apareció A sus discípulos A ellos Necesitaban Ser restaurados Cuando él se aparece Una sola expresión Mencionó Y dijo Paz A vosotros Es decir Shalom Paz A vosotros Cuando él se aparece Y dice esa expresión Vuelve la vida Al corazón De los discípulos Ya enfrentaron Las primeras Crises Pero serían Las únicas Les vendrían Muchas más Todavía Pero hay una Promesa Que él había dado En cesarea De Filipo Vaya Reteniendo Todo lo que le digo Porque ahorita Vamos a mitad De mensaje No esté viendo El reloj Si quiere ir Y se agarre La silla Vaya No Usted solito Vaya La silla No es suya Vendrían Otros tipos De aflicciones Más Persecuciones Más duras Más difíciles Pero la promesa Que dio En cesarea De Filipo Fue esta Que ni las puertas Del infierno Prevalecerán Contra su iglesia Cuantos creen Que la iglesia Es poderosa Con el Señor A su lado Es indetenible Es invencible Toca el que tiene La pared Dígale Tú y yo Somos Invencibles A pesar de las aflicciones Caminaban Y caminaban Les recomiendo Compre el libro Que se llama El libro De los mártires Escrito Por John Fogg Así se llama El escritor Y léalo Léalo En las madrugadas Le va a ayudar De mucho Porque en las madrugadas Usted puede chillar Lo que quiera Y no le va a dar vergüenza Cuando esté siendo Quebrantado Por ese libro Allá habla De las muertes De las persecuciones De los mártires Cómo murieron Los apóstoles Las persecuciones Las crisis No se salvan Ellos podrían decir Cuando llegó El día Pentecostés Pero tenemos El poder De Dios Tenemos dinamita Tenemos dinamita Tenemos poder De alto Así es que Ya la crisis Ya no hay crisis Porque tenemos Con nosotros Al poderoso No No fue así Las crisis Continuaron Continuaron La iglesia Fue perseguida En Jerusalén Por un tipo Llamado Saulo de Tarso Que se comprometió A exterminar La iglesia ¿Cuántos de ustedes Han visto El exterminador? ¿Ah? ¿Para eso son buenos? Pues el exterminador Aquí Era Saulo de Tarso El extermination Pero hay uno Que es más poderoso Que el exterminador Que es el diablo Perseguió la iglesia Y dijo Me la cago Y ahí fue Donde muchos cristianos Que no hacían nada Yo por eso espero Que los que no están Haciendo nada aquí Dios los apriete Los apriete Entonces Viene la crisis A la iglesia De Jerusalén Como estaban confiados Ya tenemos Tres mil Más cinco mil Convertidos En los dos mensajotes De Pedro Ocho mil Con ocho mil Buen diezmo Entra a la iglesia Eso especulan muchos Piensan que solamente Te inflar Y hacer botellas Entonces Se quedaron Con las manos cruzadas Cuando Cristo Les había dicho No van a irse De Jerusalén Sin antes No recibir la promesa El Espíritu Santo Entonces cuando lo decían Mire, mire Que claro Es la palabra de Dios Cuando lo decían Me seréis testigos Como diciendo Ustedes Van a dar testimonio ¿A dónde? Engrosemos las listas Uno Samaria Dos Judea Tres Jerusalén Cuatro Hasta lo último De la tierra O sea Lo que usted está Escuchando es No se van a quedar Estáticos En un solo lugar Van a hacer la obra No se van a conformar Con un número Específico De personas Van a ir Pero se quedaron Y viene el Señor Permite la crisis Y en la crisis Saulo quiso Acabárselos Y en la crisis Fue donde los cristianos Se expandieron ¿Qué estoy diciendo Con esto? Que la crisis Continuaba A pesar de tener El Espíritu Santo Con ellos Pero la crisis Aquí viene El aspecto importante En el mundo Tendréis aflicción Es decir En el mundo Van a tener crisis Cuando la crisis Viene No la veas Como un monstruo ¡Aaah! Te voy a matar Te voy a destruir La crisis No es Para destruir Cuando Dios La permite La crisis Es Para hacer Lo que hace un ciclón Ojo y oído Quizás si usted No haya visto Fiminas Películas De tornados Hay un lugar En los estados De la nación americana Houston Creo que es Si no estoy mal Donde hay tornados Los mismos Especialistas Los estudiosos En ese tipo De cuestiones Que se dan Comentan Dicen Los tornados Son como una crisis ¿Por qué? Porque cuando la crisis Llega Hay personas Que no les gusta Barrer la casa No les gusta Arreglar la casa Una cosa es Barrer Arreglarla En su interior No les gusta Ni pintarla Tiran hojas Por todos lados Basura Por todos lados Cosas que están Mal en una ciudad Entonces cuando Vienen tornados Deja limpio Deja todo limpio Las casas Que muchos decían Ay mi casa Tan chula Y como una media Pintada No miraba las polillas Que se la estaban Artando Pero cuando Viene el tornado El mismo El mismo tornado Evidencia Que tipo de casa Es Porque una casa Que no sirve Fácilmente Se cae Entonces La crisis Es como El termómetro Que Dios pone No para destruir Si no Que si no Vamos mal Entonces la crisis Tiende Muchas veces A que la persona Se analice En donde está su fe El que tenga oído Para ir Que escuche La crisis No es para destruir A nadie Pero eso es que Usted tiene que entender La Biblia Que aquí nadie Tiene que ir Ay Si esto es el Evangelio Entonces meto La cabeza En este atril Y no la vuelvo A sacar Entonces me escondo De abajo De la cama Entonces Renuncio A todo Entonces me voy De la gracia Entonces me voy Para el Yo no estoy Entonces me voy De el mundo No, no, no Espérese La crisis Viene Dios a permitirla Para ver En donde Usted está parado Cuál es el Tipo de fe Que usted tiene Porque es fácil Ser cristiano Cuando no hay crisis Es fácil Ser creyente Cuando no hay problemas Uno dice En el hogar Hijos Yo los amo a ustedes Mis amores Porque uno ama Mucho a sus hijos ¿Cuántos aman A sus hijos aquí? ¿Está seguro Que los ama mucho? ¿Cuántos aman A sus viejas? Perdón A sus esposas aquí Amén Y viendo otra Picarazos Levanten la mano ¿Cuántos son casados? Sepa que están Bien casados No anden de pícaros Entonces Cuando todo está bien Hay bonanza Hay bendición Esposa Madre mía O como usted le diga A mi cuchicuchi No sé cómo le dice A su mujer O no sé cómo usted Le diga a su viejo Viejo Mi gorila Entonces Bendiciones Todo bien Viejo Y los hijos Disfrutamos Y con toda bendición Y cualquiera puede decir ¿Qué hogar? ¿Qué modelo de hogar? ¡Wow! Es digno de imitar Ese hogar Yo no imitaría Un hogar sin crisis Me gustaría imitar Un hogar Que tenga crisis ¿Por qué? Porque allí me van A demostrar En dónde están parados Qué tipo de fe tiene Así que agárrese bien De la silla Que esto va comenzando Entonces es fácil Venir a cantar A la iglesia Cantar Jesús Jesús Yo te amo Jesús Yo te amo Jesús Yo te amo A ti Porque tú Me das la plata Porque tú Me das la plata Creo que estoy Siendo muy específico Porque tú Me das salud Porque tú Me tienes bien Jesús Yo te amo A ti Pero cuando la crisis Viene Como un tornado Y te pega fuerte Entonces ¿Cómo vas a cantar allí? Muchos Lo demuestran Con su conducta Jesús No te amo Jesús No te amo Porque estoy Aguantando Hambre Porque el médico Me ha dicho Que yo tengo SID y cáncer Me gusta una alabanza Escuche las letras De este cantante Que se llama Ramón González Dice una alabanza Porque me nace Te amo Y si no existiera El infierno Siempre te seguiría Amando Cállese Cada vez que escuches Alabanza Yo Digo Que terrible Esa alabanza Que tremenda Esa letra Que hace poquito La cantamos Por allá Y que no la canté Bien Porque las manos Me quedaron Viendo El bandolón Se rompió Entonces Porque me nace Te amo Amaría usted Al Señor En medio De la crisis No, no, no No vaya a decir Amén Sea sincero Por favor Porque yo sé Que muchos de ustedes Están enfrentando crisis Y algunos de ustedes Han renunciado A todo Le han pagado A Dios mal ¿Serías cristiano En medio de la crisis? No, no le dije Que no dieran Amén Analícese usted Porque cuando la crisis Viene Entonces se comprueba Quienes eran Los que decían Tener su fe Puesta en el Señor Cristo fue pacífico En el mundo Tendréis Afecciones Crisis De todo tipo Te van a odiar Esto es lo primero No crea que Si usted Si en la universidad Donde usted va Supieran que usted Es cristiano Papito Mamita Le aseguro Que lo excluyen Yo estudiando Estaba bachillerato El segundo año Bachillerato Primer año Cuando Dios me llama En su misericordia Cuando el Señor Me llama Terminó el primer año Comienzo el segundo En el segundo En el segundo año Al primero Marcó una diferencia Tremenda En el primero Era el más payaso Era el que incentivaba A las fiestas A las borracheras A las orgullas A mis compañeros Era el más plebe En el segundo año En el inicio Ya era una cosa Muy diferente Comenzaron a decirme El Papa Mal nombre Porque un hijo De Dios Es hijo de Dios Y no se compara A ese hombre Que es religioso Entonces me comenzaron A decir No hombre La regaste La forma como Hablan los jóvenes La regaste Ya no te vas a echar Una canita al aire Marcó una diferencia Y comencé A tener problemas Problemas grandes Mis compañeras Con las cuales Yo me relacionaba Con las cuales Salíamos A los diviertes Comenzaron a decirme Que yo era homosexual Imagínense que le dieran Ustedes así ¿Qué? Sí Niña Comenzaron a decirle En el aula No me estoy metiendo Con usted Ejemplo que estoy tan Entonces No sos hombre Así verdad Y uno hermano Solo agachando la cabeza Entonces Soportando ¿Verdad? Ya no sos de nuestro grupo Sos del otro equipo Andate ya Con los homosexuales Y uno tragando Hueso Crisis Crisis Eso no es nada Después Pero yo le digo Si ahí en el lugar De su estudio Donde usted estudia Supieran que usted Cristiano Le hacen la vida Imposible mamita Y máximo Cuando el profesor Comienza a enseñar Acerca de la evolución Y usted tragando duro Y de repente Usted quiere opinar Y él comienza a decir Nosotros Descendemos Del mico Y uno Tragando Yo me aguantaba Y un día No aguanté Le dije Al profesor Me para Y le dije Profesor Usted sabe Que viene del mico Pero el mico El señor Me hizo ¿Sabe qué hizo? Me sacó del aula Me llevaron a la dirección En segundo año Y por qué Lo trajeron aquí Me dice la secretaria Es que yo le dije Es que yo le dije Que él nació del mico Pero yo no O sea que usted No acepta Las teorías De Darwin No le dije yo Yo acepto La teoría De la creación No por evolución Díganmelo usted Si no le enseñan eso En la universidad Filosofía huecas Que usted sabe Que no concuerdan Con la Biblia Le hablan De muchos filósofos Filosofo tal El filósofo aquí El filósofo allá Sabiendo Que usted conoce la Biblia Pero de repente dice Yo soy cristiano No lo van a ver bien Su trabajo Donde usted se desenvuelve Cuando usted comienza A dejar de contar Chistes Plebes Y se comporte Como cristiano De verdad Entonces Lo van a comenzar A hacer pedazos Hermano En las empresas Así sucede Por favor Siéntense Yo creo que Me oyen Siéntense Entonces Vienen situaciones De ese tipo Los julen De la sociedad Ya no le hablan Le hacen la vida Imposible Pero crisis Van a haber De todo tipo Pero viene Cristo Porque alguien Podría decir Bueno me está sonando Negativo Todo eso De ser cristiano Van a tener Aflicciones Pero dice el Señor Pero confiar Quiero que repite Esa frase conmigo Confiar Confiar ¿Qué significa Confiar? La palabra Confiar Es Diciéndolo así No hombre Tengan fe Hombre Eso es confiar Hermano Ustedes acaban De donar una alabanza Que está ahorita Colocándose En muchas radios cristianas Es bienaventurado Es bienaventurado Los que confían Bueno la Biblia dice Que los que confían En Jehová No serán Los que depositan Su fe en él No serán avergonzados Entonces el Señor Entonces el Señor dice Pero confiar Confiar ¿Confiar de qué? Porque yo enfrenté Las crisis Pejores que ustedes Dice el Señor Pero confíen ¿En qué pues? Yo he vencido Al mundo Que está diciendo Aquellos Que habrán de venir Posteriormente Después de él Y que depositarán Su fe en Cristo Van a enfrentar crisis Pero dice Confíen Confíen Soporten Sean hombres Sean varoniles Hombre Porque hay muchos Que no se comportan Como hombres Hermano Cuando viene la crisis Sean mujeres De verdad ¿Cuántas son mujeres De verdad aquí? Levanten la mano ¿Cuántas son mujeres De verdad? Quiero ver a más Entonces ¿Por qué huye? ¿Por qué dice Hoy sí Hoy sí Este es el último Hoy sí No se esconda Como el cuyo hombre Levante la cara Haga como el salmista Que levantó su rostro No levantó los rostros No lo puso A este ángulo aquí Al otro ángulo Para allá Enfrente Para atrás Sino que dijo Estas palabras Que son tan reconocidas Y las hemos expresado Una y otra vez Aquí Volteó a ver Hacia arriba Y dijo ¿De dónde Vendrá mi socorro? No crean Nosotros cuando Estamos en crisis económica Miramos a la señora Que tiene pisto Que tiene carro ¿De dónde Vendrá mi socorro? Pues esas personas Fallan Maldito El que pone Su confianza En el ser humano Pero hay uno Que nunca Falla Entonces el salmista Dijo ¿De dónde Vendrá mi socorro? Y él mismo Se respondió Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Diciéndole El Dios Que es Omnipotente Que es Poderoso Y se amén Usted Entonces Ese es Confiar Ese es Depositar Su fe Entonces Confíen Que si ustedes Enfrentan crisis Yo He vencido Al mundo Como diciéndolo Si yo vencido Peores crisis Que ustedes Porque algunos Manos Se están ahogando Un vasito de agua Así Que me dicen Bueno Líder Sáqueme ¿Y dónde Lo voy a sacar Hijo? Si la cabeza Tiene puesta Nada más Ahí En el vaso De agua Se están muriendo Ya de diabetes Crisis chiquititas Ya se están muriendo Ay hermanos Si esto es el cristianismo Mejor no seguir Mejor muerto Bueno Yo estoy de acuerdo Que mejor el señor Lo mate a usted Si quizás Es más útil Muerto Que vivo Porque le va a servir De abono A la plantita De marañón Que ya sembraron Los sepultureros Ahí No enfrentan Las crisis No tienen bases Cómo enfrentar crisis Estoy de acuerdo Por un desconocimiento O por ignorancia A la palabra Pero Cristo dice Yo he vencido Al mundo Si yo he vencido Si yo vencí Peores crisis A mí me arrancaron La barba A mí me dieron De puñetazos A mí me incrustaron Una corona de espinas Me clavaron Las manos En un madero Los pies también Si yo vencí Ustedes también Pueden vencer ¿Cuántos creen Que podemos vencer? Por eso es que la Biblia Dice que la fe Es la fe Que vence Al mundo La confianza En Dios Algunos que no Resistimos Las pruebas Cuando vienen Y los pegan De golpe Ay Dios mío La salud Pura Pega Y cuando el médico Dice Ay Esa escupidera De sangre Que usted tiene Por la boca Hijo Así me lo dijeron a mí Eso es Se le queda el nombre Deje la predicación Deje de predicar Siéntese Haga otra cosa Pero ya no predique Dos años atrás Escupiendo sangre Y lo terrible es Cuando voy a traer El examen Que me hicieron En un laboratorio Y comprobó Yo nunca le quise Decir a mi familia Y lo arreglan Y lo comprueban Dicen hombre Principio De cáncer En la garganta La prueba La rompí Y no la llevé A la casa La dejé a un lado En un basurero Y dije Que el señor Reprenda al diablo Me fui a cerrar la casa Y me puse en una mano Yo solito Señor Reconstruye Toda la parte nueva Papá Prepara mi garganta Porque hoy Si voy a hablar Más fuerte Que como hablaba antes Cinco minutos Habían pasado Dejé de escupir sangre Cuando el señor Me habló En voz audible Me dijo Ya Limpié tu garganta Pero me dice Me habla No me has pedido Que sane tus pulmones Pero yo Ya lo sané también Porque el doctor Había dicho Que tenía El pulmón izquierdo Rodeado De pura pus Hasta la radiografía Me la enseñó Mira me dijo Aquí está tu pulmón Está rodeado De pura pus Hijo Los esteroides Que te han metido Que te han Dado Van a Limpiar Parte del pulmón Pero vas a quedar Afectado De otras cosas Por los esteroides Que te están metiendo Entonces Cuando Dios Me habla Me dice Te limpie la garganta Y como No me has pedido Que limpie tu pulmón Pero yo ya lo hice Porque yo conozco Tu necesidad Para mí fue una crisis Que me como yo Porque esta es mi cuma Esto Ando de aquí para allá Enseñando la palabra Y no tener Adecuada La cuma mía Es terminar mi carrera Y sentarme Entonces viene el señor Me sanó Y a los días Veo al doctor En un lugar En donde estábamos Almorzando Y me hizo señas ¿Qué pasó? Me dijo ¿Qué? Le dije yo Que raro hablar Me dijo ¿Por qué? Como que estás desarrollando Me dijo Que ronco andan Me dijo Sí le digo Que cumplí los 14 Le dije yo 14 años Que raro La voz tuya Me dijo Si padeces Me dijo Como que sin nada No Es que nada Le dije yo ¿Nada de qué? Me dijo Seguir siempre con la misma Me dijo Desafiando tu propia salud Yo desafío hasta al mismo Diablo y a mi salud Porque tengo un Cristo Que es poderoso Y es sanador Lo que le estoy diciendo Con esto hermano No se le va a olvidar El tema ¿Cómo triunfar Ante la crisis? ¿Qué hay que hacer Cuando la crisis viene? Lo que Cristo hizo ¿Se recuerdan Al final de la vida De Cristo Ya cuando iba a expirar? ¿A quién entregó Su espíritu? ¿Usted quién se lo da? Llama a un montón De cipotes Tánganme todos los mocosos Que tengo regado En todo Chalchapa Porque hombre Que hay muchos Que son mujereros Hay unos pastores Pidiendo que El último dijo Tráganme todos Los hijos regados Yo a ustedes Los voy a llamar Porque tengo un montón De hijos aquí Espirituales yo Pero el deseo Al hombre Tráganme toda la familia Pero el deseo De uno Tiene que ser Es Que en medio De la crisis No me traigan A nadie Así como dijo Un escritor Que no era Ni cristiano Y muy reconocido Sus libros Se leen En las universidades Cuando él estaba Muriendo Dijo Lo único Que pido Que me traigan Es la Biblia Y le llevaron La Biblia Y digo Estas expresiones Que no las olvido Cuando leo Su literatura Digo estas palabras Este es el libro De libros Y en el nunca Hay engaño En el siempre Encontraremos La respuesta En el siempre Encontraremos La paz Que nuestro corazón Necesita En el momento De la muerte Leí una porción De la Biblia Y murió De Cristo Lo que hizo Es decir Estas palabras Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Expiró Y murió Pero aquel En el cual Él entregó Su espíritu Es como decir Confío En que si le entrego El espíritu Al padre Él tiene La capacidad Y el poder Para volverme A levantar Dicho y hecho Al tercer día Él resucitó De entre los muertos Si usted está Enfrentando crisis Que han venido A provocarle Golpes enormes Emocionales ¿Qué tengo que hacer Pastor? Confíe En el Señor ¿Qué más? Haga como aquel hombre Y esto es para el amigo Para el amigo La palabra confiar Es para los que somos cristianos Pero que tal si usted Amigo Ahorita lo han amenazado Si no entrega Como un amigo mío Antier me dice Me han pedido Varón Cinco mil dólares Si no lo doy Me matan Crisis Amigo Y no cristiano Entonces ¿Qué hago? Más de alguien Puede ver aquí Ya estás en la mira De alguien Que te quiere Causar daño Ha venido la enfermedad La situación económica No hayas ¿Qué hacer? Tienes mil deudas ¿Qué hay que hacer? Haz esto como amigo Hubo un hombre Que edificó Su casa Sobre la arena Vinieron los vientos Y arrasó con la casa Porque su casa Fue construida Sin ningún fundamento Sobre la arena Y la arena es floja Pero vino otro Y construyó su casa Sobre una peña Sobre una roca Vinieron los vientos Y no la derribó ¿Por qué? Porque su casa Estaba apoyada Sobre buen fundamento La roca Es el buen fundamento La vida suya Usted no puede Salir adelante Ante las crisis Si usted No se para Sobre la roca Ahorita Su casa la tiene Sobre arena Moveriza Y por eso es que vino Hoy al culto Usted no vino acá Por venir a visitar A alguien O vino a ver Quien predica No Usted vino Porque usted tiene crisis Ha venido enfermo Está quebrado Lo ha amenazado Mi recomendación es Para enfrentar la crisis Usted como amigo Reciba a Cristo En su corazón Párese Sobre la roca Inconmovible De los siglos Y cuando Venga Los vientos No derribará Ni el diablo Ni los demonios Ni la crisis Su casa Estará bien fundada Ahora Esa es la salida Para mí No le queda otra Usted no puede Resolver los problemas Hay personas que dicen Primero voy a resolver Mis problemas Y luego Soy evangélico Ese no es el inteligente Uno Usted nunca va a resolver Su problema Por sí mismo Las crisis Que vienen Nunca las va a resolver Tiene que ser Dios Que es capaz De resolver Sus crisis Así veníamos Todos los que estamos aquí Así venimos A la iglesia Si usted no tiene crisis Usted no viene A la congregación Algunos Vinieron a la iglesia Porque les pegaron Un plomazo En la cabeza O en el cuerpo Y vinieron ahí Con el balazo Porque Dios Les permitió Vivir todavía Y con el balazo Y todavía con el dolor Se arrepintieron Algo otras mujeres Hubo necesidad Que les pegaran Una buena Planación de espalda Su marido Se la dio ¡Ah! Venían llorando hermano ¡Me aplanación toda! Crisis Te trajo aquí Y crisis Vamos a seguir Teniendo De todo tipo Pero ¿Cómo triunfar Ante las crisis? La única manera ¿Cómo podemos Triunfar Ante las crisis? Es agarrándonos Todos De la mano Del Señor Dígame pues Es la única manera Si usted se suelta Se hunde Sean inteligentes El día que usted Se suelte De la mano De Dios Está perdido Lea la Biblia En Juan Que dice Ustedes Son las ramas Y yo soy la vida Bueno Diciéndolo De esta manera Siguiente Como dice la Biblia En su orden Yo soy la vid Y ustedes las ramas Hay ramitas secas Y ramonas cortas Ustedes son las ramas Y dice el Señor Todo pámpano Que está unido A la vid Toda rama Que está unido A la vid Produce Fruto Pero toda rama Que es desligada De la vid No produce Nada El hombre Sin Cristo No puede Enfrentar Las crisis Y hoy usted Hoy que Dios Permitió la crisis Usted huye Yo Así Así lo que veo En los que somos cristianos En los que son cristianos Y huyen Y no enfrentan Las crisis Usted está poniendo En tela de juicio Quien es usted Quien es usted Porque no hombre Como sonreía antes Dios le bendiga Ah no hombre Alegría Como le fue Ah lo máximo Bien Pero viene la crisis Usted está poniendo En duda Quien es usted Porque en las luchas Y en las pruebas La iglesia Sigue caminando Solo se detiene Para predicar Me están escuchando O lo quiere cantar al revés En las luchas Y en las pruebas La iglesia Sigue caminando Solo se detiene Para quejarse El que es cristiano No se queja Enfrenta la crisis Aunque sean como gigantes Enfréntelas Porque no Será una No Serán dos No Serán tres No Serán cuatro Serán muchas Hoy 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 enfrentó muchas Usted Pues Por eso es que en la mañana Mire la manera Como hay que enfrentar Y triunfar Ante la crisis Es una mañana Lo primero que tienen que hacer Es esto Pero que es lo que hacemos Los primeros Algunos ni se bañan Cochinos Antes de irse a trabajar Aunque se lave la cara Ahí van Y los primeros Afligidos Ay Ay hoy si Hoy si Allá va Y lo primero que se levanta Arregla la cosa La comida Aquí Allá Se les olvida hacer esto Primero Doblar Señor Gracias por este día De vida Todo lo que se dé En este día Es tu voluntad Fortalece mi vida Guárdame Para enfrentar la crisis Dame Fortaleza Porque le van a salir Monstruos en el camino Gente que lo va a sacar De donde usted está ahorita Pero cuando usted se prepara Usted va preparado Y la crisis Viene Usted dice No te temo No te temo Por eso es que hay un libro Que dice Échate el elefante A la bolsa Diciéndolo Échate la crisis Que es como un elefante A la bolsa ¿Por qué? Porque Cristo Venció ante las crisis Grandes No huya Por favor Mamá Abuelo Mamita No huya Enfréntela Vida de crisis No eres grande Tú eres pequeña Crisis Es más grande Mi Dios Que te venció En la cruz del Calvario Su fe Su confianza Tiene que estar puesta En el Señor Y si no usted Todo el tiempo Va a andar huyendo Enfréntelas Está de luto Su economía Está deteriorada Su salud Está en micro Enfréntela 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 a crisis No se vaya No huya Cuando hayan amenazas De dinero Si le hablan En un celular Dígale muchachos Yo no tengo dinero Te voy a matar No hay problema Digo usted Ahorita mismo Tengo abierta la puerta Papito Ven Mátame Para mí morir De ganancia Sea sincero Usted hombre Pero como ya anda Aparentando lo que no tiene Enjaranándose Se enjarane No viva de apariencias Sea realista Entonces No que yo pues Yo hablo francés Francés Tan dulce habla Hay que vivir Como Dios nos tiene Hermano Entonces Cuando venga la crisis Ustedes quieren triunfar Levanten la mano Los amigos Que quieren triunfar Ante la crisis Vamos a ver Si son inteligentes Ustedes Levanten la mano Los amigos Que quieren triunfar Ante la crisis Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Quién más? ¿Quién más? Solo dos levantaron La mano Los demás ¿Quién de las amigas Quiere triunfar Ante la crisis Que venga? Nadie ¿Quién es inteligente? Levantenme la mano A que son inteligentes Wow Nadie Si hay una persona La manera es Agarrándote De la mano De Dios Ya no te sigas Agarrando De la mano Del hombre Agárrate De Dios Dios nunca falla Dios está siempre A tu lado Cuando más Lo necesites En el momento De crisis Todos te abandonan Hijo Si hay algún joven Que está en pandilla Cuando vayas A la cárcel Los que te dijeron Ser tus hermanos Tus amigos Adentro papito Yo ya experimenté Lo que tú Vas a atravesar Dentro de unos días Ese es duro papá En el hospital Cuando te declaran Una enfermedad Dijeron Si Y vieron que mi cuerpo Se iba deteriorando Nadie se acercaba a mí Porque cuando uno Tiene la enfermedad De sida Hasta mal olor Echa en la boca El aliento Sangre En las encías Tus Y yo decía Donde están los amigos De la juerga De los bailes Nadie Pero hay uno Que está aquí Hay uno que siempre Ha prometido Estar todos los días Contigo a tu lado Así lo dice Mateo capítulo 28 Él es el único Que nos puede ayudar A enfrentar las crisis Con Dios Con Dios Podemos vencer Cualquier cosa Con Dios Podemos triunfar Si usted Camino con Dios En el pasado Y enfrentó crisis Pero si el hijo Dijo Ya no quiero caminar contigo Yo le recomiendo Que vuelva a tomar La mano de Dios Diciéndolo literalmente Vuelva a arrepentirse Vuelva a reconciliarse Y usted que es amigo No salga Por ese portón Lo mismo Porque si no usted La crisis Se lo va a acabar La enfermedad Se la termina El problema económico Lo va a hacer desesperar Vuelva a la familia Buscando los Estados Unidos Allá se va a casar Con una chelona O una prieta Tratando de buscar Residencia Hijo Eso no trae Beneficio Alguno Eso trae Destrucción Para la vida De los hogares Hoy en esta noche La solución La tenemos a la mano Levanten su Biblia Por favor Ahora désele A la amiga Que tiene a la par Dígale Esta es la solución Para ti La tomas O la dejas La palabra Es la que te da La respuesta Cierren sus ojos Vamos a orar Nadie se vaya a mover Por favor De su asiento Yo tengo cuatro minutos Nada más Hay tantas personas Que acuden Donde los psicólogos Consejeros Brujos ¿Qué hago? Qué respuesta Más Inadecuadas Las que dan Les bañan Con cierto tipo De aguas O les engañan Diciéndoles Que tienen que jugar El siete El nueve La lotería Aunque tenga dinero La crisis Nunca se van a apartar Peores Van a ser Yo te recomiendo A Cristo Si el venció Usted y yo También venceremos Quiero hacer Dos invitaciones Claras En esta noche Si ustedes Son inteligentes Y son amigos Van a correr Acá al frente Estás enfrentando Problemas Sientes que tu vida Es inservible Insípida Tú necesitas Saborear Saborear el evangelio De Cristo Deleitarte En su palabra Y te aseguro Que las cosas Van a ser diferentes Pónganse de pie Las personas Que le van a rendir Por primera vez Su vida a Cristo En esta noche Yo ya oré por usted Y usted se va a poner De pie Estaba rogando Por usted En estos días Atrás Ya Dios Obó en su corazón Lo único Que tengo que hacer Es para conocer La palabra Pónganse de pie Las personas Que son amigas Y amigos Y que hoy Le van a rendir Su vida a Cristo Por primera vez Rápido Rápido Ya corre El primer minuto Quedan tres minutos Voy a hacer La invitación Rápido Porque vamos A ministrar En eso consiste La semana De ministrar Orar Por las personas Necesitadas No se agarren En las ramas Agárrense De la raíz Que es Cristo Levántense Pónganse de pie Las personas Que le van a rendir Por primera vez Su vida A Cristo Corren Dos minutos Ya Si hay Alguien Que necesita Hacerlo Por primera vez Pónganse de pie Dos minutos ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien Que va a aplicar Sabiduría A sí mismo? Segunda invitación Pónganse de pie Ya basta De seguir viviendo De apariencias Cristianismo Es ser Genuino No aparentar Pónganse de pie Los que necesitan Reconciliarse Con Dios Los que van a Reconciliarse Pónganse de pie Te apartaste De Dios Te alejaste De Él Y las cosas No te están Higiendo De Él ¿Cómo Te van a ir Bien Si renunciaste A Él Renunciaste A todo Ya no Horas Ya no tienes Comunión Porque ni te Congregas Con tus hermanos Ya no Veo la Biblia ¿Cómo Cómo te sientes Si te sientes Mal Qué bueno Si te sientes triste Qué bueno Hay una tristeza La del mundo Esa es para muerte Pero la tristeza Que es como producto Del arrepentimiento Que hace volver a Dios Termino en el último minuto Cuento hasta cinco Y termino Rápido Pónganse de pie Esto no se pospone Ni se piensa Es Dios Hablando La pared de su palabra Ya lo intentó Y va a parar Al mismo lugar Sigue la crisis Económica Sigue el problema No le digo Que no va a dar esto Después Pero va a tener Alguien a su lado Con quien enfrentar Ya no va a estar Solo Va a triunfar Va a vencer Y no va a ser vencido Uno Dos Si hubiera alguien Que necesita Rendirle por primera vez Subir a Cristo Póngase de pie Si usted necesita Reconciliarse Ahora hágalo No se quede Con el deseo Cuatro Voy a terminar ya Hagan lo que tienen que hacer Hermano Diáconos Cinco No rechaces La invitación Que le van a hacer Personal Usted es el número Que contamos al principio No se haga lo mismo Busquen los amigos Nuevos hermanos Solo pregúntela Nadie se fuerza Imagínese Imagínese si alguien Le ofreciera Solución Usted crea las mentiras Pero no cree la verdad No rechace La verdad de Dios No rechace El único medio Que le puede Sacar adelante Habrá alguna persona Que viene a Cristo Toda la iglesia Puesta de pie Vamos a ministrar Corran para acá adelante Los que han venido Enfermos Las personas Que están Con diversos tipos De crisis Vengan Aquí no hacemos A sección de personas Venga usted acá Venga No importa Quien sea No esté viendo El reloj Acá no tenemos Que estar viendo El reloj Esta semana Se le hemos dedicado Al Señor A recibir De él Levántese Pasó ayer Y dice No pasó nada Inténtelo otra vez Inténtelo Pero no se resigne Ante la situación difícil Venga Acérquese Si tu corazón Herido está Si te duele Tanto Que no sabes Que hacer Dios tiene la respuesta Para ti Corre Ven acá adelante Ven Ven acá adelante Yo quiero dar por ti Concédeme este privilegio De ministrar Así es Abóquese a este sitio Adelante acá Corra Corra El tiempo El tiempo avanza Corra 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 Acá adelante Levanten nuestras manos Iglesia Ya le he dicho Este es el momento Más difícil Hay personas Que están atadas A enfermedades Tremendas Hay una lucha Hay una lucha Levanten sus manos Levanten sus manos Al cielo La iglesia Vamos a reprender Todos juntos Con la enfermedad Yo ahora me caro Por el poder De la palabra Sanidad Estos cuerpos En el nombre De Jesús Menazar Tú has hablado A través de tu palabra Somos nosotros Señor Los que no aplicamos Sabiduría Póndame paro Ahora Ahora Soy en la mano De Dios Diga conmigo Dios En ti confío Declare su fe En el Hijo De Dios Ahora mismo Reprendamos Todo el carnal Diablo En el nombre De Jesús De Nazaret Declaramos Sanidad divina Hay personas Que vienen De muy lejos Padre Obra en ellos Señor Obra la sanidad En ellos Padre Oh Dios No les envíes Con las manos Vacías Hace una obra Poderosa Señor Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Yo reprendo Toda enfermedad Reprendo Toda enfermedad Que hay en ese cuarto Cánceres Tumores Leucemia Enfermedades En los riñones Enfermedades En la sangre Toda sinusitis Toda enfermedad Que hace tu cuerpo Yo declaro Sanidad divina Recibe Por el poder De la palabra Recibe sanidad En el nombre Que es sobre todo Nombre Declárate libre Dile gracias Abre tus labios Soy sano Soy sano Soy sano Hermano Tú que has venido Y estás aquí Adelante Levanta tus manos Ahora vas a Declarar Con tu boca Dile El poder De Dios Me toca Dios Me sana Dile fuerte Dios Me sana Recibe En el nombre De Jesús No importa No importa Cuán atrofiado Este tu cuerpo Yo declaro Salva divina Resume Ahora De mañana Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Haciéndome Libre Recibe Haciéndome Libre Te vas a levantar De este lugar Sano Que yo le quedo Por el poder Y de la palabra Así es Cristo real Su palabra Es real Es fiel Eres tu sanador El límite Que puede sacarnos De adelante Gracias Dime gracias Hoy la vida Se levantan Sus manos Hoy es una noche De victoria Oriente Que me daño Que sigan Salida Viva Se los teman El poder De Dios Te toca En el nombre De Jesús Vamos a decir esto Quiero que todos Abre sus labios Tú que estás Aquí delante Tienes que decirlo La unción Está Obrando Obrando En mí Viva La unción Está Obrando En mí Repítelo La unción Está Obrando En mí Ahora Haciéndome Libre 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 Por qué Libre Por qué Soy libre Soy libre Soy libre Haciéndome Libre Libre En el mundo En el mundo En el mundo Y en el mundo Y en el mundo Y en el mundo Haciéndome Libre Libre Dios está haciendo sanidades tremendas acá Su transporte Está Fuera En el parqueo A su casa Siempre va a llegar Con bien No se preocupe Lo que le preocupe Es El irse lo mismo Espiritualmente O irse físicamente Mal Ahora Dios No lo enviará Con las manos vacías Quiero que por favor Levanten sus manos Aquí hay personas Que son amigos No te vayas a ir Solamente Con el milagro De la sanidad Si tú eres amigo Y Dios te ha sanado Tienes que rendirle Tu vida a Cristo De nada sirve Sanar un cuerpo Pero el interno De ese cuerpo Lo inmaterial Su alma Está dañada Está chañicos Tú necesitas Estar completo Y aconiza Dígale en el oído A esa persona Que es amiga Hoy es tu noche De restauración Él te ha sanado Dios no sana Para que sigas pecando Él sana Para que le sirvas Pregúntale en el oído ¿Tienes tú a Cristo? ¿Tienes tú a Cristo? Pregúntele en el oído Hoy es tu noche Dios ha hecho Una obra especial Usted día Como hágalo hermano Lo mismo Si es que hay algún amigo Ahí en medio Pregúntele Pregúntele Y ahí mismo Obre por él Ahí mismo Obre por él Porque es el momento De Dios Todo levantando las manos Vamos a ponernos de pie Vamos a hacer la última oración Padre celestial Te amo las gracias Por este quinto día Señor de esta actividad Pregúntele en el oído